¿Quién nos trae siempre la conexión con el futuro? Y esto es literal, ¿verdad? El futuro llegó Esto es literal A partir de hoy, algunos sábados, les voy a traer un nuevo momento que se va a llamar El Futuro Llegó y que tiene que ver con innovaciones, con tecnologías que ya llegaron y que en unos años vamos a usar mucho ¿Qué me dicen si les digo que en unos años vamos a poder dibujar escribiendo? ¿Qué? ¿Cómo sería? Hay una herramienta Esto es una locura Hay un sistema que se llama Open Eye que creó una herramienta que se llama Dolly que está siendo muy usada por gente de expertos del mundo de la tecnología que sirve para escribir cualquier cosa un unicornio sentado en un árbol haciendo un picnic hablando con Mickey Mouse y te lo dibuja ¿Por qué? Porque tiene una base de datos de un montón de dibujos y obras de arte de todo el mundo y en pocos segundos te crea un dibujo con lo que vos estás escribiendo Esto quiere decir que en un futuro de las publicidades que vos veas probablemente no hayan sido dibujadas por una persona una persona real, un humano sino realizados por una inteligencia artificial contentos los ilustradores y los dibujantes que están del otro lado Bueno, algunos de ellos les van a pagar probablemente sea un problema también del futuro Tomás, que exista una inteligencia artificial que haga las cosas por vos actualmente hay muchos debates éticos sobre qué va a pasar Open Eye es una organización sin fines de lucro y fue creada por Elon Musk también como un datito dentro de todas las compañías organizaciones Alito de querer lucrar Si está ahí, un poquito así 100.000 personas ya probaron Dolly desde su lanzamiento que fue el año pasado y bueno, tengo algunos ejemplos para que puedan entender hacia dónde va todo por ejemplo, en el primer caso les voy a mostrar una palta sillón simplemente un usuario escribió abocado chear porque hay que escribir en inglés y apareció una palta sillón que para quienes estén viendo está bastante bueno y es un gran no lo hizo un diseñador industrial no lo hizo un diseñador gráfico sino una inteligencia artificial por el otro lado tengo un gaucho galáctico alguien escribió un astronauta en un caballo en la galaxia y ahí están viendo una imagen que perfectamente podrías imprimir y hacerla cuadrillo ¿Cuánto tarda entre lo que le digo que lo haga y lo haga? Muy buena pregunta Lo que tu conexión garpe digamos si tenés una conexión lenta probablemente tarde un poco más Ah, pero el tipo lo hace de algo En 30 segundos ¿Qué? En 30 segundos te hace esto Lo que ya no se puede hacer que al principio hacía es que no se pueden usar imágenes de famoses o sea, no puede haber gente conocida ni políticos ni nada Lo contrario de nuestro soñando Ya veo los problemas del futuro también ¿No? Como cuando nos quejamos cuando llamamos a hacer alguna queja defensa al consumidor y decís Mira, yo pedí un profesor de gimnasia que esté haciendo palmeritas arriba de una alfombra de oso y a mí me entregaron otra cosa a mí me entregaron una profesora de matemática que no está haciendo palmeritas Esto para vos era una palmerita para mí yo lo veo más un ficus Claro, pasame con un superior Pasame con un superior porque para mí eso no es una palmerita yo no sé si vos comiste palmeritas en tu vida Exacto Y yo pensé lo mismo también puede ser No, yo pensé en un astronauta arriba de un caballo y tenemos el mismo dibujo Ojo con eso ¿Sabés lo que pensé yo? Un chanchito unicornio y me hizo la imagen que ahora van a ver me dibujó Mini Dolly es una herramienta gratuita que pueden encontrar en internet Vos tenés a medio Chotón igual El tuyo salió Chotón Sí, salió Chotón No sé, por el astronauta Porque no es la Dali oficial La Dali oficial te tenés que sumar en una lista de espera en una wish list Yo estoy alido ¿En serio? Díganse Te bajaste la versión Me la bajé Estoy esperando La versión gratis Aparte, mirá como termina su unicornio termina algún problema hay que ir a hacerlo ver Como que está medio pegado con otro unicornio Tiene una malformación Parece un bonete de cotillón Estamos viendo en YouTube en Twitch en KZO pueden ver el dibujo de Shulkin Dibujo No te lo tomes a mal No, para nada Mira, aparte Es abstracto Es la inteligencia artificial Para quienes quieran probar esta experiencia de Dali sale 15 dólares O sea, armar una lista de personas que la están probando y que le enseñan a la inteligencia artificial O sea, le marca los errores para que los puedan mejorar y por 15 dólares más o menos tenés 400 imágenes libres ¿Entendés? La pregunta es ¿Qué dibujarían ustedes? ¿Qué texto le darían a Dali para que dibuje? Quintín A tu juego te han llamado No, no, bueno A mí me interesaría capaz que me haga tipo un código QR algo para ver si le puedo sacar plata No entiendo ¿Qué? Ah, vos ya querés No, no, no Vos tenés que pagar acá No tenés que te pagar plata Pero tenés que pagar Sin fin de luz Es el momento de soñar ¿Entendés? O sea, si vos no sabés dibujar y no sabés diseñar es el momento de poder dibujar lo que tu imaginación quiera y bien grande es esa imaginación Bueno, quiero a Rosario Sin Humo una Rosario donde no se estén quemando los humedales de Entre Ríos Una baja línea, ¿eh? Entonces, toda Rosario está linda, luminosa, radiante La gente puede respirar en paz Es feliz Camina Se emocionó Se emocionó ¡No, no! ¡No, no! ¡No!